Estando cerca de que comience el próximo torneo Apertura 2017, los rumores de fichajes siguen a la orden y esta vez es el Monterrey quien tiene un objetivo en la mira proveniente del Cruz Azul. Se trata del argentino Julián Velázquez y Antonio Turco Mohamed conoce el talento del jugador pues lo estuvo dirigiendo entre 2010 y 2011. Cruz Azul está interesado, pero es cuestión de negociar. Antes de salir de vacaciones Julián tuvo una charla con el director deportivo y le comentaron que el club estaba interesado en que siga, pero todo es cuestión de negociar. Tiene otras propuestas. De México hay una, pero ahora están negociando con Cruz Azul y las negociaciones a veces se hacen un poco largas, pero, Julián, espera que todo se solucione rápido, esto no va a ser de un día para otro, más ahora que se habla de una compra.